Buenas, en este vídeo aprenderás a realizar prueba a la funcionalidad cambiar de idioma. Los pasos son los siguientes, ingresar al sitio, seleccionar un idioma, en este caso francés, luego navegar por la página, donde todo debe encontrarse en el idioma seleccionado, luego debe seleccionar otro idioma y validar si se hizo el cambio de texto y al idioma que escogió, y por último navegar por las páginas validando que el idioma sigue siendo el seleccionado. Ahora iniciamos con la ejecución, por lo que escogemos el idioma francés, donde se puede observar que el cambio de texto es el esperado. Ahora vamos cambiando idioma, en este caso, escogí inglés, donde se puede observar que no se hizo el cambio. Si se navega, se puede notar que aunque se encuentra seleccionado el idioma inglés, todo se encuentra en español, incluso las opciones del menú, y al navegar en otras páginas, se puede notar que no se encuentra funcionando correctamente. Es importante revisar que el texto se encuentre en otros idiomas para tener alcance e impacto, a mayor cantidad de idiomas disponibles, mayor será la cantidad de visitas al sitio y tener potenciales clientes y aliados, así como impacto social. Espero este vídeo le haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.